A mí me dijeron que cuando quedé seleccionada a representar a mis compañeros a las tiendas Juan Valdez Manizales, yo me alegré muchas primeras que venga a un campeonato de barismo, a decirle a mis jueces mis conocimientos sobre el café, demostrarle lo que es ser un barista. Mi papá es el que más se siente orgulloso cuando yo logro una meta o un logo que yo quiera hacer, y ya ahora con lo del concurso también, cuando le dije, no, yo me siento muy feliz, yo sé que usted es capaz y me siento muy orgulloso de lo que usted es. Si yo gano la competencia me gustaría competir con un barista profesional. Vamos a nombrar los 12 que pasan a la ronda semifinal. Pasé. Tiempo. Para él Juan Valdez se convirtió en la razón por la que él se levanta cada mañana. Pues que él haya encontrado su lugar realmente es algo muy bonito. Desde ese mismo momento ha sido feliz. Él a Juan Valdez lo tiene por encima de muchas cosas. El quinto es Julián Cardona. Cuando dieron que estaba en el concurso, pues me alegró porque hacer todo el esfuerzo que uno hace, entonces sí valió la pena de seguir siguiendo aquí en Juan Valdez y en el concurso. Pues empecé limpiando las bandejas y yo les decía, quiero aprender. ¿Cuándo me van a dejar aprender? Y yo dije, no, muy poquito tiempo te van a enseñar a estar acá en Barra. ¿Quién no conocía Bogotá de los de afuera? Lo que me ha aportado mi Juan Valdez en estos tres años es luchar por los sueños, ser entrenador, que un día mi sueño es venirme a trabajar acá, a las instalaciones de Procafécol, viajar por todo el país. ¿Qué significado tiene para mí el café? Significa que es mi casa. Si yo estuviera en otro lugar del mundo, en cualquier parte, yo me sentiría como en casa tomando un buen café. Y se beneficia hoy y mañana se le pone agua, se lava y se lava. El café para mí lo llevo en la sangre. Este café, mi café nariño, viene de la unión, sembrado por cafeicultores que con mucho amor y... Hay cinco regiones productores de café. El perfil de estas es café intenso hacia baja, cuerpo alto. En este momento le voy a regalar uno de mis precios, ojalá que les guste. ¡Bravo! Lo del café me gusta es que, porque hay partes de, hay diferentes regiones, uno tiene que reconocer lo de cada región, porque ellos cultivan con el alma, con el amor, así como nosotros, que nos dicen que nosotros, como somos amiguitos del alma, nosotros también le tenemos amor al café que preparamos. El primer semifinalista de este primer campeonato interno es el primer semifinalista de este primer campeonato interno. Amigos del alma es... Y usted para adelante, no, no se fallezca. Camilo Ronda. Son oportunidades que se dan, y si se gana, se gana. Si no se gana, pues también da igual, porque uno tiene que saber perder y ganar. ¡Sandra Cama! El campeón del primer campeonato de Amigos del Alma de Baristas es... ¡Amigos del Alma de Baristas! ¡Oh! 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 El campeonato de Amigos del Alto! ¡Niña! ¡El vuelo ganó! ¡Ganó Felipe! ¡Liña! ¡Felipe ganó! ¡Venga! ¡Pío, papi! ¿Como fue? Fue una competencia muy dura, estuvo muy guerreado, pero me presenté muy bien y gané. ¡Cuando llega! El vuelo sale a las 8.